¡Suscríbete al canal! Lares, W227DR93.3 FM Aguadilla y WZET92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo, Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadiosca te escucha, comienza ya. Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre dos mil colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería Santiago. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia al centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la loto. Farmacia al centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira. Con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340. Farmacia al centro, sirviendo a su comunidad. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarios tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris Hijo y Madeline Candelaria están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Y continuamos con Nadiosca te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días Puerto Rico y muy buenos días a todas esas personas hermosas que nos siguen de diferentes puntos a nivel global. Esta es tu compañera y amiga, hermana, como quieras, aquí en Nadiosca. Y son las 6 y 4 de la mañana. Ya mismo vamos a estar comunicándonos con la comandancia para ver qué ha estado pasando las últimas horas en nuestra área. Y a nivel de aquí de nuestra isla de Puerto Rico. Recordando también que, ¿verdad? Ya mismo es la actividad del Junte de la Radio Emisora en Plaza América, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Y también el fin de semana que viene, si te encanta lo que es ver las estrellas, las estrellas fugaces. Mira, va a haber una actividad en el cielo, lo que es el 11 y 12, durante las horas tarde, bastante tarde, como las 11 de la noche. Vamos a estar explicando eso más adelante, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero ya hoy, ya tenemos la comandancia. Muy buenos días. ¿Con quién estamos hoy hablando? Sí, buenos días con la gente al varado de Prensa Arecibo. ¿Cómo está usted? Todo muy bien y me alegra que ustedes también haya cuenta. ¿Tienes algo positivo para el día de hoy? Gracias a Dios. Hasta el momento, ¿todo bien? Bueno, hasta el momento positivo, lo que tenemos es que, gracias a Dios, hasta el momento, ¿verdad? En esta hora no se han reportado accidentes fatal ni graves. Todo está transcurriendo sin novedad. Tenemos, ¿verdad? En los resultados de las novedades que tenemos durante el fin de semana, que durante la tarde del viernes, como parte de la iniciativa del Plan del 100 por 35, la División de Drogas Arecibo, en cooperación con el personal de los Drogas Metro, Utuado, K9, prepararon varios planes de trabajo de vigilancia y colaboración. Esto para la alta incidencia criminal en el área como producto o como parte de una vigilancia. En el residencial Tomás Sorolla de Morovis se arrestó a una persona y se ocupó gran cantidad de sustancias controladas, armas de fuego y municiones. Este caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que se reportó una persona herida de bala el domingo en horas de la madrugada con parte posterior del garaje de gasolina abandonado que ubica en la calle Barinquén, intersección con la calle 16, entrando a la antigua vía del tren Urbanización García en el pueblo de Arecibo. Según se informó que mientras el agente adscrito a la División de Drogas en unión a Policía Municipal de Tua Alta, que se encontraban francos de servicio en el negocio Willisport Bar, una persona se le acercó y le indicó que se encontraba en actitud sospechosa y vistiendo ropa oscura y el rostro cubierto con una máscara, merodeando los vehículos estacionados en el lugar, lo que el agente fue a verificar cuando el individuo se encontraba oculto en el suelo. Y este se levanta y apunta al agente con un arma de fuego. Este repelió la agresión e hiriendo al individuo de bala. Este fue transportado al hospital, a una institución hospitalaria de Arecibo, donde posteriormente falleció. Lamentablemente, ¿verdad? Falleció. Entonces, tenemos que el agente, el sargento Alex Novoa de la Policía de Puerto Rico ha escrito el precinto de Arecibo, se hizo cargo de la investigación y él, perdón, investigó preliminarmente y agentes de agresiones de la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo continuarán con la investigación. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Y tenemos también que el día de mañana, 6 de agosto, se estará llevando a cabo la noche nacional afuera. Esto en el residencial Las Villas en Florida, desde las 3 de la tarde. Están todos invitados. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buen día. Buen día y muchísimas gracias por toda esta información. Que tenga buen día. Oye, y continuamos aquí a través de Radio Gritos. Recuerden que nos pueden seguir a través de 1200 AM, también a través de 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Y recuerden que estás con Nadia Oscar aquí también. Y en los controles está nuestra compañera Daleicha. Oye, y las noticias que usted está esperando el momento. Ya mismo vamos a estar hablando, a hablar de las personas que tienen familiares allá en Florida. ¿Qué está pasando con Debbie? Ya mismo vamos a estar hablando de eso. Pero antes, un día como hoy, ¿verdad? Que se está celebrando para las personas que nos siguen día tras día. Repito, hoy es 5 de agosto. Y lunes del 2024 es el 218 día de este año bisiestro. Y faltan 148 para finalizar el año. Verano en el hemisferio norte. E invierno en el hemisferio sur. Y hoy, en esta semana, en particular esta semana, del 1 al 7 de agosto, es la semana mundial de la lactancia materna. Así como lo estás escuchando. Y del 1 al 7 de agosto, como mencioné hace unos segundos, ¿verdad? Se celebra en más de 170 países la semana mundial de la lactancia materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Y el lema del 2024 es cerrando la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos. En el 2024, el lema de la campaña, ¿verdad? De la semana mundial de la lactancia, como mencioné, repito, es cerrando la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos. Mostrarán la necesidad de mejorar el apoyo a la lactancia materna para reducir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Con especial atención a la lactancia materna en tiempos de emergencia y crisis. En esencial, que nadie se quede atrás, especialmente las madres vulnerables para necesitar apoyo adicional para reducir las desigualdades. Así que mira, a celebrar todas esas madres, ¿verdad?, que tienen esos bebés, ¿verdad?, a completarle ese desayuno, ¿verdad?, y esa autoinmunidad, ¿verdad?, con lo que es la bendición de la lactancia. Así que mira, si quieres comentar con relación a este tema, puedes escribir en la parte de abajo y con mucho gusto vamos a leer el mensaje. Oye, y volviendo atrás, ¿verdad?, para las personas que nos siguen, pues Debbie, ¿verdad?, se fortalece y ya se fortalece y la alerta tropical se extiende hasta San Agustín. El huracán ya, ¿verdad?, ya se convirtió en huracán, como había dicho previamente, se fortaleció a 128 millas por hora según el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta está ahora, o el huracán, ¿verdad?, a unas 64 kilómetros de Cedar Key y cerca de 152 kilómetros al sur, suroeste de lo que es Tallahassee. Y moviéndose hacia el norte a 19 kilómetros por hora, todavía se espera un fortalecimiento adicional de la tormenta antes de tocar tierra. Actualmente se prevé el alcance de 136 kilómetros por hora. La tormenta Debbie se forma en el Golfo de México. Esto es lo que se estaba hablando, pero ya esto, ¿verdad?, se había hablado posteriormente. Lo último es lo que acabé de mencionar, ¿verdad?, que vamos a estar añadiendo más información durante el transcurso del día. Oye, y continuando en informaciones para el día de hoy, para ti que estás ahí en casita, que estás pendiente a lo último que está pasando. Disculpe, disculpe, en riesgo, y estos son los titulares para el día de hoy, que en riesgo la estabilidad de la red eléctrica por la proliferación de placas solares. Además, también, en política contra eléctrica electoral establece las reglas del juego para los recaudos y gastos por campaña para el plebiscito. El debate también, esto es en Washington, D.C., el debate serio sobre el futuro político en la isla en el Congreso podría tomar una década más, a juicio de Rafael Tatito Hernández, continuando en informaciones, recuerda que estás aquí en Radio Grito, y continúa la información para todas las personas que están interesados y tienen familiares, ¿verdad?, en lo que es Florida. Pues mira, Debbie se fortalece en forma de categoría 1 en su camino hacia la Florida, y los meteorólogos advierten que las intensas lluvias de Debbie podrían generar inundaciones catastróficas en Florida, Carolina del Sur y Georgia. En Tampa, la tormenta tropical Debbie se ha transformado en un huracán categoría 1 en su camino hacia Florida. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami indicaron lo que fue el domingo por la noche, que la tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora, se ubica en unas 100 millas al oeste, suroeste de Tampa, Florida, y se desplaza en dirección al norte a 12 millas por hora. Bueno, esto había sido en las últimas horas de la noche, pero yo lo había puesto a ustedes al día con las actualizaciones, ¿verdad?, que ya se convirtió en lo que es categoría 1, lo que es Debbie, ¿verdad? Así que mira, además de esto, para mí y para ti que estás ahí en casita, hay informaciones para el día de hoy que son interesantes, ¿verdad?, que usted ahora mismo está pendiente a todo lo que está pasando. Tenemos que añadir también para el día de hoy, Junta Fiscal insiste en revisión de tarifas de servicio eléctrico y empleados uniformados delinean de deficiencias en Aerostar. También en noticias adicionales se enmiendan enmiendas al Código Municipal, podrían atender crisis de vivienda en Puerto Rico. Oye, y lo más que se estuvo mencionando el fin de semana fue que varada las guaguas de la ama, así como lo estás escuchando, porque reina la incertidumbre sobre cuándo, ¿verdad?, cuándo reanudarán el servicio para miles de personas y con cinco bolsas llenas de compra en las manos, caminaba ayer, ¿verdad?, una dama por la acera de la comunidad Villa Prades en Río Piedra, San Juan, sin saber cuándo volverá a contar con el servicio de transportación de guaguas de la autoridad metropolitana de autobuses, o mejor conocido como la ama, al detener su paso al lado del rótulo de la parada. Esto dijo a la prensa que se gana la vida limpiando las casas y oficinas en el área, así como otras personas también tuvieron sus situaciones. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad?, a qué está pasando con la ama también para todas estas personas y usuarios de lo que es la ama aquí en Puerto Rico. Continuando en informaciones para ti que estás ahí en casita como siempre, informándote, ¿verdad?, de lo último que ha estado pasando. Oye, y Junta de Supervisión Fiscala declara que el Fondo de Redención de Confín no está sujeto a promesa. Oye, continuando aquí a través de Radio Grito, son las 6 y 16 y 17 de la mañana. Ya mismo vamos a estar informando, ¿verdad?, la situación para aquí, para el área local, de que si va a estar lloviendo o no, pues muchas personas siempre me piden, ¿verdad?, la información. Y estos agricultores que están allá en la tala, como le dicen acá en el campo, para saber, ¿verdad?, los movimientos a seguir para el día de hoy. Oye, también en las horas de ayer, ¿verdad?, se estuvo hablando de lo que acabé de mencionar, que los eventos que afectaron el servicio de la ama fueron causados por entes externos, dice la secretaria de DITOP, estarán inspeccionando todas las unidades, lo que podría provocar retrasos en los horarios de salida de cada una, ¿verdad?, de cada una de las 24 rutas. Continuando también, una de las noticias que se estuvo hablando en el día de, en las últimas horas de anoche, fue en cuestión de seguridad, que investigan o están en investigación lo que fue la explosión en una residencia en Nahuabo. La policía indicó que los ocupantes del hogar restauraron o resultaron, discúlpeme, resultaron levemente afectados tras el incidente. Esto se ha estado ocurriendo, ¿verdad?, en los medios noticiosos del país también. Oye, y en París, nos vamos para París con el 2024, porque me impresionaron. Estos fueron, ¿verdad?, maneras de expresarse. De Jun Ramos aplaude la labor de la Selección Nacional del Baloncesto Femenino en París 2024, y reconoce que falta trabajo con la masculina. Así que estamos pendientes a esto. Y continuamos también con París 2024, porque el Boricua Rafael Rafa Campos cierra fuerte y escala 14 posiciones en la ronda final del golf de los Juegos Olímpicos de París 2024. Continuándonos aquí con París 2024, que es lo que está todo el mundo pendiente, ¿verdad?, porque el calendario boricua en los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿verdad?, se va a estar ya, se va a estar mencionando el lunes 5 de agosto. Estas son las informaciones que tenemos hasta el momento, ¿verdad?, que se están circulando, pero todo el mundo está pendiente, ¿verdad?, a Debbie, ¿qué pasará con Debbie? Y hacemos un llamado, mira, el que quiera comentar por las redes sociales, que se encuentra en Florida, que hay mucha gente que nos sigue de Florida. Con mucho gusto vamos a leer los mensajes, puede escribirlo, y con mucho gusto, ¿verdad?, vamos a estar pendientes a todos ellos. Continuando en informaciones también, que no podemos dejar de mencionar, ya para el fin de semana, yo había acabado de mencionar ahorita, hace un ratito, ¿verdad?, de que vamos a estar pendientes porque va a haber lo que es una, no es lluvia de meteoros, bueno, viene siendo más o menos como una lluvia de meteoros, pero son partículas, ¿verdad?, de un cometa, ¿verdad?, que vamos a poder observar desde lo que es el lugar donde usted reside. Se recomienda que se busque una silla y vea ese espectáculo, ¿verdad?, porque va a ser un espectáculo muy bonito, de eso vamos a estar brindando información más adelante para que si quieres, ¿verdad?, disfrutar de este espectáculo y que se lo gocen, como yo soy bien amante de todo esto también, pues puedan disfrutar, ¿verdad?, de toda esta información. Y le quiero abundar un poquito, ¿verdad?, porque yo sé que hay muchos como yo que son bien curiosos y les encanta estar mirando al cielo. Pues mira, el próximo fin de semana podría iluminarse lo que es el cielo de Puerto Rico con muchos meteoros, así como lo estás escuchando, y esto lo confirmó la Sociedad de Astronomía del Caribe en sus redes sociales. Y añadiendo a esta información, la Sociedad de Astronomía del Caribe informó lo que fue ayer domingo a través de sus redes sociales que el próximo fin de semana el cielo de Puerto Rico podría iluminarse tras la caída de múltiples meteoros en la atmósfera terrestre. Según informó la organización Sin Fines de Lucro, en las pasadas noches ha ocurrido un incremento en la actividad de meteoros visibles y se espera que continúe en aumento debido a que la zona de partículas liberadas por el cometa Swift-Tortor es bastante amplia. Además, también según nuestro planeta órbita al Sol, estamos pasando por zonas con residuos liberados previamente por cometas y estas partículas ocasionan la entrada de meteoros. Al analizar la trayectoria, hemos notado que la mayoría de los meteoros avistados en la noche reciente son Perseidas, ¿verdad? destacó SAC en su cuenta de Facebook. La entidad astronómica explicó que las Perseidas son meteoros producidos por fragmentos del 109P-Switch-Tortor, un enorme cometa de aproximadamente lo que es 16 millas de diámetro, aunque se les llama Perseidas, debido a que aparentan surgir de la constelación de Perseo. En realidad, no hay que mirar hacia un área específica del cielo, ya que pueden aparecer por diversas partes del firmamento. Asimismo, destacaron que la mejor hora para observar las también llamadas lágrimas de San Lorenzo es a las 11 de la noche, desde el suelo o una silla reclinable, no de pie, por supuesto, porque se va a marear. Oye, y continuando también con esto, añadiendo que a pesar de que de las diversas fuentes proveen fechas distintas para lo que es el pico o la máxima actividad, ¿verdad? La SAC aseguró que podrían ver muchas tardes en la noche, desde lo que es desde el 10, 11 y 12 de agosto. Esto se añadió también. Esta polífica lluvia de meteoros ocurre anualmente durante los meses de julio y agosto. Yo he tenido oportunidad de ver este espectáculo y es algo extraordinario, ¿verdad? Muchas personas se alarman pensando en situaciones negativas, pero estos son partículas, ¿verdad? Que son expedidas por este meteoro que acabé de mencionar, ¿verdad? Y esto ocurre, como acabé de mencionar, cada cierto tiempo. Quiero añadir también que el portal de la Administración Nacional de Aureonática y el Espacio, más conocida como la NASA, define un meteoro como una roca espacial que ingresa a la atmósfera de la Tierra a medida que la roca espacial cae hacia la Tierra, la resistencia o rozamiento del aire sobre la roca la calienta sobremanera. Lo que vemos, ¿verdad?, es una estrella fugaz, es lo que se ve, ¿verdad?, en el cielo por estas partículas. Esa estela no es la roca en sí misma, sino el aire caliente que brilla a medida que la roca calienta atraviesa la atmósfera. También, así mismo, la agencia especial resalta que no hay nada de qué preocuparse para las personas que se ponen vaciosas, ¿no? No hay nada de qué preocuparse ya que los también llamados meteoritos son pequeños como una partícula de polvo. Así que, mi gente, de esto hay mucha información más adelante. Así que, mira, no dejen de disfrutar de este espectáculo, ¿verdad?, que lo puedes disfrutar de la terraza de tu casa o agarrar una silla, ¿verdad?, y llamar a tu familia y observar este espectáculo, ¿verdad?, que no todo el tiempo se da, pero sí es algo impresionante. Así que ya tienen la invitación porque yo voy a hacerlo. Así que yo espero que ustedes también lo hagan allá en casita. Oye, y abundando también en informaciones para el día de hoy, ¿verdad?, como siempre, no podemos dejar de mencionar, ¿verdad?, que siempre informamos o damos una noticia positiva, ¿verdad?, en el transcurso del día del programa para las personas que nos siguen. Y hoy tenemos, ¿verdad?, esta información que es de parte de nuestros amigos de ya de la cara buena del mundo, que es que ellos están, ¿verdad?, informando o publicando una información que es bien interesante, que es con relación a los pacientes de Parkinson. Y, y escuchen esto, mira, paciente de Parkinson calma sus fuertes temblores en seis días con un nuevo fármaco. Y, oye, y continúa, ¿verdad?, los avances positivos para que ustedes vean que hay muchas cosas positivas que se puede conseguir con toda esta evolución. Oye, y abundando un poquito más de esto, que un paciente con Parkinson calma sus fuertes temblores en tan solo seis días gracias a un nuevo fármaco, la gran transformación de que ha experimentado, ¿verdad?, le ha cambiado la vida, ¿y a quién no? Oye, y abundando un poquito porque un fármaco, un nuevo fármaco contra el Parkinson, ¿verdad?, es lo que se está hablando y es Damián Gart, era jefe de operaciones de una empresa de comunicaciones cuando empezaron los síntomas, perdí el uso de los, de los dedos del brazo, afirma este padre inglés de cuatro hijos, no podía sostener un bolígrafo y se me caían las tatas de té y los biberones. Fui al hospital a la hora del almuerzo después del trabajo. Un paciente, ¿verdad?, y a Damián que vive en Derb, en Devyshire, le dijeron que fuera a ver un neurólogo que le dio la impactante noticia de que tenía Parkinson, una enfermedad de la que no sabía nada hasta entonces. Sus palabras exactas fueron, es una enfermedad cerebral degenerativa, irreversible e incurable. En este momento se sorprendió, ¿verdad?, un poco y Damián dijo que había aprobado todos los medicamentos orales por el mercado en su desespero interno por contrarrestar los efectos de la enfermedad degenerativa. Sin embargo, cada uno de ellos le produjo una serie de efectos secundarios que hicieron que su vida cotidiana fuera una miseria y estoy abundando un poquito porque esto es bien interesante para las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando. Todos ellos me produjeron efectos secundarios graves, alucinaciones, paranoia, depresión, ansiedad. Fue un momento muy duro. Y en junio, tras la aprobación del medicamento para uso, ¿verdad?, para su uso por parte del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, se convirtió en uno de los primeros pacientes del país en recibir lo que es Prudodopa, ¿verdad? Se trata de un medicamento que se administra por debajo de la piel mediante una bomba en miniatura. Oye, estas son las informaciones, ¿verdad?, interesantes y positivas, que esto continúa en crecimiento, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, los desarrollos para nuestra gente en situaciones con alguna salud en particular. Recordando que estás a través de Radio Grito y hoy va a estar un día, para las personas que nos siguen, hoy va a estar bastante tranquilo, pero para el área oeste sí podemos presenciar quizás algunas, hoy va a estar bastante soleado, de haber alguna humedad sería algo mínima, pero va a estar bastante soleado y yo creo que para todo Puerto Rico y se solta a nuestra gente, que, ¿verdad?, que se hidrate porque las temperaturas continúan altas. Que Dios me los bendiga a todos y es un placer siempre acompañarlos aquí a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito, 1200, el medio que te lleva. La salud es tu activo más valioso. Disciplina, constancia y perseverancia son clave para obtener resultados positivos. Por eso, te recomendamos Unimate y Balance Salud Metabólica. La resistencia a la insulina se asocia con varios factores de riesgo, incluyendo obesidad, sedentarismo, dieta poco saludable y predisposición genética. También puede estar relacionada con otras condiciones de salud, como hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Unimate y Balance te ayudan a mejorar tu salud metabólica, ofreciéndote un estilo de vida más saludable y feliz. Llama ahora mismo a Belinda Nieves, representante de Unimate y Balance Salud Metabólica, al 939-250-8684, 939-250-8684, disponible en toda la isla. Unimate y Balance Salud Metabólica, transforma tu salud, transforma tu vida. Llegó tu agosto en la mueblería Hogar Hot Point. Los especiales de verano nunca antes vistos. Neveras, estufas, muebles, lavadoras y mucho más. Ismael Pérez y sus empleados te esperan en sus cómodas y amplias facilidades. Localizados en la calle San José, en Lares, llama ahora al 787-897-2245. Así que aprovecha que llegó agosto para que goces con todos los especiales de la mueblería Hogar Hot Point. El Maestro del Ahorro, chuletas de cerdo deshuesadas corte de centro frescas, Hormel a 1.99 libra, Pepsi o Seven Up, regular 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Aguas Salutaris, dos botellones de 1.75 litros por un pesito. Cube Steak fresco, Costa Rica o Nicaragua a 3.59 libra. Arroz El Mago, sello rojo grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos. Pesitos, llena tu lonchera con los más de 50 cupones que se encuentran dentro del Shopper. Especiales válidos hasta el 14 de agosto del 2024. Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo ameriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Adiós que te escucha por Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD 4, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD 4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Radio Grito, el medio que te lleva.